¡Buenos días! ¡Otro día más! Hoy Jorge no se encuentra muy bien Hemos pasado una noche un poco revuelta Así que hemos cansado todos los planes que teníamos Y hoy nos quedamos en casita Para darnos muchos mimos y muchos achuchones Que ya decía yo Que estaba el... pues eso Más demandante Que él ya es bastante demandante Pero estos días estaba con un extra Y ya sabía yo que algo le rondaba por ahí Pensaba que era algún colmillo Pero parece que no Aunque a lo mejor también se le ha juntado con algún colmillito Estoy terminando de hacer las escuelas Que ayer no me dio tiempo Y él ahora está aquí entretenido con las cazú Y ya sabéis, ya hemos estado... ¡Sí! ¡Tenés! ¡Eso es la escoba! Ya sabéis que está con la escoba y estas cosas Hemos estado Rodrigo y yo pues otra vez aprovechando para limpiar Porque como hemos cancelado todos los planes y eso Pues hemos dicho, venga Pues ya que estamos Nos ponemos aquí a recoger todo Y... Y nada Ahora pues de relax en casita Escuchando villancicos Y ya os digo Muchos, muchos, muchos Mimines y a ver si descansamos Ya tengo aquí la masa casi lista De las amparasas de alubias Le he añadido un poquito de sal Y algunas especias para que tenga más sabor ¡Suscríbete! 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 y ya hemos terminado de hacer las hamburguesas y ahora vamos a regar la planta que sí jorge me ayuda toma muy bien agarras tú hoy que bien más más jorge más agua agua y ahora que le hacemos a la planta la tocamos así le decimos guapa así es el día hoy lo pasamos entre la camita un rato tumbaditos y dormiditos y ahora otro ratito claro hemos comido esto quema sí está tocando la taza verdad quema el té y ahora un ratito pues aquí a tomarnos el té yo creo que se quiere dormir otra vez así que me tomaré el té y a dormir o antes de tomarme el té y me lo llevaré a dormir yo creo esto de tener la chimenea en la tele siempre que quieras es una chulada te da un ambientito aquí al salón y nada pues esto es lo que hemos hecho hoy estar en casa todo el día con jorge muchos achuchones y la verdad que nos ha pasado más que en casa el día en la cama porque él estaba para para cama y además conmigo porque él no quería separarse de mí con la tetita todo el rato y nada unos ratines así como ahora fuera de la cama jugando un poquito con papá lo que podemos y comiendo también un poquito porque tampoco él tiene apetito y come un poco y luego te hace así como no 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 mejor no porque está súper revuelto el pobre y nada vamos ahora a ver si preparamos algo de merienda cena yo creo ya porque son casi las 8 de la tarde y otra vez a volver a la camita a descansar y a coger fuerzas nada hoy seguimos más o menos como ayer llevamos toda la mañana pues en la cama aquí lo dejamos no le des el botón vale que si le das el botón se enciende y nos asustamos verdad que rico es nada lo que os decía que que hoy está más o menos como ayer tiene fiebre y a veces le sube bastante y bueno con el paracetamol pues vamos controlando un poco el malestar bueno aquí mi amor pero vamos lo que más cura es estar con mami pegadito así que estamos pegaditos todo el día no hace falta no hace falta la pastilla ahora él está buscando la pastilla de lavavajillas para encenderlo verdad no hace falta ponerlo ya está limpito lo pusimos anoche ahora hay que recogerlo que ya están los platos limpitos nada él me saca las pastillas has metido la pastilla sí pero ahora no hace falta porque los platos están limpios jorge hay que recogerlos guárdala la pastilla tesoro la guardas es que hay muchas ahí verdad vas a poner otra a que es que hay otro hueco ahí claro que mi vida vas a guardarlo todo tú puedes o no tienes fuerza con esto a ver que a lo mejor pesa mucho verdad para jorge así muy bien mi amor gracias ayer iba a dejar lista la comida para hoy porque sabía que esta mañana iba a ser como está siendo y que no iba a poder hacer nada pero es que ayer tampoco pude así que la hizo rodrigo quieres que te coja mi vida él quiere ver todo verdad tesoro mío ahora mismo te cojo y eso que hoy ha hecho la comida rodrigo y hoy tendré que dejar también para para ver si tengo que hacer para mañana porque no sé cómo estará mañana parece que porque está un poco mejor así que voy a devolver una cosita aquí en línea y luego voy a ir a investigar ahora estoy en el aparcamiento de aldi que aquí también tengo otra devolución más que hacer y no sé si me dará tiempo luego a ir a la farmacia también que tengo que comprar paracetamol estos recaditos que son pequeñitos pero cada uno en un sitio y en los que hay que ir con el coche aunque no tardes nada en estar en ese sitio pero tienes que ir con el coche tengo que hacerlo sola porque con jorge meterle en el coche sacarle del coche pobrecito me da una pena no le gusta nada jope y ahora me he equivocado de farmacia que esa no estaba abierta me voy a la otra en internet ponía que estaba abierta solo falta ahora que esté cerrada y voy a llegar a yoga con la lengua afuera ya verás que jolines llevo dos semanas sin ir y como lo noto porque claro como el yo voy los lunes y el lunes pasado aquí fue fiesta pues no hubo y ahora pues eso dos semanas sin ir lo voy a notar un montón ya verás cuando me toque uy que no me veis que estoy ahí enfocando que estaba cruzando la carretera no vaya a ser que me voy un coche encima y eso que ya verás que lo voy a notar yo ahora en cuanto me toque estirar un poco o como hagamos algún ejercicio un poco fuerte verás como lo noto no sabéis que agradable la chica me ha atendido fenomenal super maja super agradable que bien oye te deja como el sabor de boca como he estado en aldi la farmacia que me pillaba cerca uy que no me enfoca enfócame bien como iba aldi lo que os decía la farmacia que me pillaba cerca era esta de aquí pero cuando he visto que tenía la cruz guarda esta aparada he dicho uy 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 va a estar cerrada y justo me toca irme a otra pues resulta que no hay yoga pero bueno si no hay nadie en casa me han dejado sola estos chicos yo que venía corriendo para estar con ellos que digo mira no tengo yoga voy a aprovechar para estar con mis chicos y no están seguro que Rodrigo le ha visto bien y habrá dicho le voy a sacar a dar un paseillo que le dé un poco el aire además de verdad por cierto porque hoy hace un viento que no veas y bueno es que no he mirado el teléfono voy a ver si me ha dejado algún mensaje o algo porque como iba a estar bueno como he estado con el coche para arriba y para abajo yo el móvil no le hago ni caso cuando estoy en el coche no pues no tengo ningún mensaje ni nada bueno claro no se esperaría que viniera a casa así que no me va a avisar de que se salen a la calle pues nada tendré que aprovechar estos minutillos libres no que no sé si van a ser minutillos o minutazos ahora escribiré a Rodrigo le llamaré y le diré que estoy en casa para ver cuánto van a tardar y eso y ya me me organizo yo no sé debería tirarme al abarto la verdad y no hacer nada acaban de entrar los chicos por la puerta y le ha sacado a dar un paseo porque tenía sueño le ha notado con sueño y ha dicho este le doy una vueltecita y seguro que se duerme y ahí ha venido todo dormidito hola está cantando el osito oye como canta verdad tiene música que bien ya se ha despertado mi niño y vamos a ver si mami puede hacer un poquito de ejercicio yoga no porque yoga es imposible pero algo de ejercicio igual puedo hacer vamos a ver que me haces cosquillas tú aquí con mamá quieres me vas a hacer cosquillas en los pies son letras 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 las letras las letras mamá 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 socorro 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 mamá 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 es complicado como veis pero bueno algo se puede hacer y después de una duchita papi ya está por aquí haciendo la cena así que voy a ayudarle para terminar y hace nada